Al otro lado del mundo Aconteció en el pasado El caso que yo refiero En una tierra lejana En el reinado de Azuelo Namán era un desalmado Esther la joven valiente Él intentaba matarla En guayía de su gente Mas ella expuso su vida Por conservar la simiente Él había forjado su planta macar Este era el momento, el momento fatal Pero él ignoraba que nunca en la vida Los que Dios espera jamás perderán Él había forjado su planta macar Y este era el momento de poder borrar Aquella simiente de la cual vendría El que mis pecados pudo perdonar Él había forjado su planta macar Gracias.